Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En este video les contaré cómo se desempeña el P50 de Huawei en el día a día según mi experiencia usuaria. Pero antes, partamos con el unboxing. Este es el P50, lo tengo acá gracias a Huawei Chile, quien me lo facilitó para poder probarlo. Vemos los detalles en color dorado de la marca y el modelo. Esta es la versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, color Cocoa Gold. Modelo Dual SIM y este equipo no está a la venta porque es de prueba, así que abriré la cajita. Saco el equipo, veamos. Sus bordes son redondeados y este color también lo encontrarás en negro con detalles dorados y en blanco. Pantalla OLED de 6,5 pulgadas, resolución de 2700 x 1224 píxeles, 90 Hz en la tasa de refresco y 458 nits. Acá el sistema de cámaras de doble matriz con colaboración con Leica, donde tenemos Cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.8. Cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles con apertura 2.2. Cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles con apertura 3.4, admite AF. Por el lateral derecho tenemos botón de volumen, botón multifunción. Abajo, altavoz, entrada USB-C, micrófono y bandeja de SIM card. En el costado izquierdo absolutamente nada, liso, liso, liso. Por arriba encontramos micrófono, segundo altavoz y otro micrófono. Cámara selfie de 13 megapíxeles con gran angular y apertura de 2.4. Veamos qué más trae la cajita. Llave para la SIM card y case de silicona. Cargador con supercharge de 66 watts. Cuenta con entrada USB tipo A y este tipo europeo. Cable para transferir datos y cargar. Con doble salida USB-C y USB-A. Configuro rápidamente, mientras les cuento que cuenta con un procesador Snapdragon 888 4G. Su GPU es Adreno 660. Viene con los Huawei Mobile Service EMUI 12. Batería de 4100 mAh. Certificación IP68. Bluetooth 5.2. Wi-Fi 6 y NFC. El diseño es bellísimo. Nada, la verdad, que no estuviera a la altura de lo que está acostumbrado a ser Huawei. Sinceramente creo que son los equipos más elegantes, sobrios y bellos del mercado. Liviano para su tamaño, comodísimo a la mano. Ricas transiciones, suaves y dinámicas. El desbloqueo es a través de reconocimiento facial y por lector de huella. No son los más rápidos que he probado, pero son correctos. También existe la opción de desbloqueo inteligente, en donde el equipo detecta un dispositivo que esté conectado vía Bluetooth y solamente deslizas la pantalla. Y a propósito de la pantalla, es una pantalla súper rica, True Chrome, que admite una amplia gama de colores P3 y 1070 millones de colores que se muestran súper consistentes. La tasa de refresco táctil, su respuesta táctil más bien dicho, alcanza los 300 Hz. Todos sabemos que Huawei presenta restricciones para utilizar los servicios de Google, pero ya a más de un año de este veto, de esta restricción, App Gallery ha crecido bastante. Y me atrevería a decir que actualmente existen todas las aplicaciones bancarias nacionales, además de todas las aplicaciones de redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Puedes incluso utilizar tu correo de Gmail, Google Maps y YouTube sin inconvenientes. Son muy pocas las limitaciones que actualmente vas a encontrar en un smartphone Huawei. Sus cámaras son completas. Modo apertura, que vas desde un zoom de 1x hasta 3x. Modo noche, modo retrato, también con zoom de hasta 3x. Foto que vas desde el gran angular hasta el zoom de 50x. Video con resolución de 4K a 60fps. Modo profesional con todos los parámetros necesarios. Cámara lenta, panorámica, monocromática, lente AR, cámara rápida. Escaneo de documento, subacuática que requiere un envase impermeable. Dos vistas, alta resolución, creador de historias e instantáneas. Veamos algunos ejemplos mientras les cuento que las fotos frontales cuentan con modo cámara lenta o rápida. La opción de activar el campo de visión inteligente. Un modo retrato, la opción de captura de fotos en movimiento y la detección de sonrisa son algunos de sus efectos. La óptica Huawei XD, en donde las fotos con la cámara principal son las más claras. Sumado a su motor de imagen Huawei XD Fusion Pro, disfrutarás cada detalle sin perder el sentido de la realidad. Con el super zoom podrás capturar cualquier objeto, paisaje o persona amplificando sin perder la definición. La cámara selfie del P50 es la misma que tiene el P50 Pro y actualmente es considerada la mejor cámara selfie del mercado según el ranking especializado de dispositivos móviles DxOMark. Ellos otorgaron 106 puntos y para que tengan una idea, el segundo lugar solo alcanza los 94 puntos. Además, no es muy común encontrar cámaras selfies que graben en formato 4K o en alta resolución. Y en este caso, su cámara selfie justamente graba en 4K y a 60 FPS. Ideal para todos los creadores de contenido que buscamos gran calidad en nuestros videos. Aquí tenemos la prueba de video con ambas cámaras, con la cámara delantera y con la cámara trasera. Y lo bueno de esto es que puedo realizar y puedo manejar el zoom de la cámara trasera. Miren, por ejemplo, ahí voy en gran angular, paso a un X, después paso a 2X y voy a terminar en 5X. Miren ahí los detalles, se alcanzan a ver perfectamente. Lo que sí es solo al 1080p. Esta es la prueba de video con la cámara trasera del P50 a mano alzada grabando en 4K. Y ahí vamos a mostrar un poquito del desorden del setup. Y por acá tenemos la prueba de video a mano alzada con la cámara frontal del P50 a 4K también. Voy a girar un poco para que puedan ver y determinar audio directo y sin ningún estabilizador extra. Y en cuanto a rendimiento, nada que decir, es un equipo bastante equilibrado. Anda súper bien en juegos, de hecho tiene una opción game, en donde puedes configurar distintas acciones mientras juegas. La batería no es muy grande, por lo tanto si le das duro a este equipo vas a necesitar cargarlo por lo menos una vez al día. Y para cargarlo al 100% necesitarás 45 minutos aproximadamente. Y hasta aquí llega el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu comentario aquí abajo, seguirme en Instagram, visitar mi página web lajosevlog.cl, escuchar mis podcasts y verlos a través de Twitch en vivo todos los lunes a eso de las 8.30pm. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Y para finalizar este video un saludo a los 5 primeros comentarios del video anterior, que en este caso son para Volvo Escarabajo, Pedrito Orán, Ángel Ponce, Jorge y Freddy Avaria.